Wonderful Inspire Estoy esperando el momento indicado para hacerle una propuesta Discúlpame si lo ofendo, pero es lo que siento y quiero que lo sientas Me siento igual, ¿qué vamos a hacer? Me la escapo a mi marido, tú te la acabas a tu mujer Pensando en ti, tuve mucho que me imagino, no me pensamos Pensando en ti, debo confesarte que me estoy enamorando Pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, ando por la calle loca, loco Pensando en ti, llevo mucho tiempo imaginándote y pensando Pensando en ti, debo confesarte que me estoy enamorando Pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, ando por la calle loca, loco Pensando en ti, debo confesarte que me estoy enamorando Pensando en ti, debo confesarte que me estoy enamorando Pensando en ti, debo confesarte que me estoy enamorando Pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, ando por la calle loca, loco Desde esa noche no he dejado de pensarte Y es que necesito besarte, acariciarte A donde vaya yo te siento en todas partes Y no lo dudes más, usted es el tipo que me parte No lo pienses más, decirle algo más Salírate de ella, vámonos con la puerta de atrás Hey, I can't get it to you I'm the time of your love Y no, te dije que no Si esta noche tú quieres lo mismo que yo Poco lo mismo, quiero lo mismo que yo Oh, 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 oh Estoy dejando el mal de un recado para hacer feo una propuesta Disculpame si lo puedo, pero es lo que siento Y quiero que lo sientas Me siento igual, ¿qué vamos a hacer? Me la escapo a mi marido, tú te la escapa a tu mujer Pensando en ti Pensando, beba, me estás matando Pensando en ti Imaginando que te estoy amando Pensando en ti Adriano, DJ, DJ Romy Wonderful Music Pensando en ti Señorita Dayana o el neneo mío Muy fuerte doping Dale No, 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 no At 있기 tanto en ti No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video